Ahora, que es lo que tal vez yo, yo entiendo también que tal vez él, la decisión es que no podía en ese momento tocar ese tema porque es un tema que le compete a la justicia, entiendo yo, y que él debe de hacer lo que hizo Bukele en El Salvador. No, que no tiene la ñoña puesta todavía, José. No, es que, no, pero yo, presidente. Sí, pero no tiene la ñoña puesta. Le faltan días para eso. No puede firmar decretos ni nada de eso. Lo sabemos, pero ahorita ya él va y si el pueblo te está pidiendo, tú le prometiste en campaña que se va a hacer justicia, que no van a quedar impunes los casos de corrupción y que hay que enfrentar la corrupción. Entonces, nosotros como pueblo queremos que se enfrente la corrupción. Y que comience a dar señales desde el principio. Desde un principio. A mí no me comience a gaguear, no me comience a gaguear porque te comenzamos a caer a palo desde que, no es que ninguno cien días tampoco. Yo le puedo dar 120, no es que no hay que darle cien días a nadie porque. Porque usted llega a una institución y si la institución está llena de corrupción y usted entró de que usted le vea la cara a tres gente y dice ni me gusta este ni este, fuera y este y este y este, investigamelo. Es así. Para eso es la justicia. Por ejemplo, yo soy de los que he estado proponiendo de que la ley de hidrocarburos de este país debe ser urgente. Que es una obra maestra del PRD de Hipólito del 2002. Eso hay que revisarlo. Y que una ley de hidrocarburos que no van a consultarla para nada. Porque esa ley de hidrocarburos lo que hace es beneficiar a los partidos políticos cuando están en política y cuando no están. Nosotros somos aquí unos pendejos que vivimos manteniendo a los políticos de P a P en República Dominicana. Pero ese es un financiamiento o un dinero líquido, un flujo de caja que no se puede quitar de golpe y por raza. No, 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 no. Eso ahora hay que buscar un mecanismo. No, 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 no. Un mecanismo para comenzar a desmontar eso. No, no, eso no hay que buscar ningún mecanismo. Porque ese dinero. Esa palabra es muy bonita y parece política. ¿De qué un mecanismo? No, no, no. Después de la... Ciencia, administración. Oiga, se la prende Abinader y dice, ah, eso es que inició un proceso. Él es un economista, él cree en la ciencia. Pues yo, pues si él cree en la ciencia, yo creo también en ella. Y lo que le propongo es que la revise. Inmediatamente la revise, le quite a este país la carga que nosotros llevamos los dominicanos de estos políticos que van en Caramagua, Calito Meme, como dicen en el campo. Y no nos lo hemos podido a pie ni con candela. Entonces, si es verdad que va a haber un verdadero cambio, debe de sentirse ahora. Debe de haber apresamiento, intervención de cuentas. Dale tiempo, que no ha cogido la ñoña. Hasta que él no coja la ñoña, ni el DNI, ni la justicia le van a hacer caso. Nadie. Él tiene que mantenerse así, mire, en baño de María, tranquilo, repulsado. No, no, yo estoy de acuerdo. Descansar ahora. No, descansar no. Terminar de recuperarse del COVID. Ya él se sometió a la presidencia. No, ya está recuperado de eso. Ya se recuperó. Sí, él tiene que comenzar ahora a sentarse a evaluar los expedientes de a quienes va a nombrar. No debe de nombrarse gente por decir que se trabajó en la campaña. Nombre gente porque son eficientes. Hay que nombrar a Robertico que se trabajó en la campaña, Robertico Salcedo. Le dio la vuelta al país. ¿Y quién le dijo a él que le íbamos a dar un puesto? No, pero se fajó. ¿A qué llegó ahí entonces? Porque no fue el PRM que ganó las elecciones. Es un desprendimiento de Robertico. Todo el mundo hizo su desprendimiento. Yo no soy PRMista. Ni nunca he apostado ni al PRD, ni al PRM, ni a ningún partido político de este país. Entonces, cuando hay un gobierno malo como cuando lo hizo Hipólito Mejía, yo cooperé para que ese gobierno saliera de ahí. Sí, pero hay gente que trabajó porque tiene 16 años en la inopia, allá atrás. ¿Pero y qué? Jalando aire y la manguera no prende. Bueno, entonces todo lo que tiene que hacer en 16 años, si usted no le dio tiempo para prepararse una carrera o para poner un buen negocio y ser exitoso, se lo llevó el diablo. ¿Por qué es eso lo que tiene que hacer? Usted no puede decirle a mí que usted está esperando llegar al poder para hacerse de cuarto. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Vamos a ir con la misma corrupción? ¿Qué están inscritos, hermano? Esa familia está inscrita en el presupuesto nacional. Ahí fue que lo declararon. A muchos de ellos. Bueno, pues entonces llegó un cambio que pidió el pueblo. Un cambio que pidió el pueblo. Una parte del pueblo. No, no, el pueblo casi. No, no, una parte del pueblo, José. Pero el penco fue un subendo voto que sacó. No, no lo del penco. No solo por lo del penco. La extensión fue, hermano mío, de un 45. De 7.5 millones de votantes, al final, el presidente lo va a elegir menos de 2 millones y medio de votos. Pero bueno. Me está oyendo que la gente no quiso ir a votar, no sé si fue por temor al COVID, porque se jartó de los políticos en este país. Fue mucha gente. Mire, cuando yo vi. Que fue mucha gente. Cuando yo vi. Los nombres al final no van a decir eso. Tú lo vas a ver. Cuando yo vi ese señor arrastrando un tanque de oxígeno. Ay, sí. Que no parecía partidista. Plausible. Clase media. El país, la patria, me está reclamando. Yo vi una señora de ochenta y pico de años, tirada por tres personas, llevándola a votar, porque también ella dijo, yo voy a votar. Yo estuve en un colegio electoral aquí en Pueblo Nuevo, viendo los movimientos, trabajando y eso. Mire, los viejos saliendo de las casas a votar tranquilamente. Mire, por una cosa increíble, yo dije, hay conciencia en la calle. No vi el tigueraje tampoco. El tigueraje que regularmente se tira a buscarse los pesitos. Donde yo fui, al centro de votación que yo fui, eso da asco, lástima, pena y vergüenza. El tigueraje. El tigueraje. Señores, gente con puestos de compra de cédula. Delante de los guardias, de la juventud. Delante de todo el mundo. La guardia estaba para allá adentro. Ellos estaban afuera en un solares, en vainitas aquí metidas. Señores, ¿no le da vergüenza a usted ser tan descarado, tan irresponsable, tan rastrero de decirle a un ciudadano, yo estoy comprando aquí, cualquier cosa, no hay problema. Nosotros tenemos aquí. Ellos lo saben. Centro de operaciones ahí mismo. Y la Junta, di que cayéndole atrás a Pedro, agarrando al loco Fermín. Así le echaron el guante temprano, a las 11 de la mañana. Pero ¿y ya para qué? Y el loco, ¿para qué? Porque ya eso, cada cuatro años, el loco, ya yo fuera el loco y me voy a acuerdar más cercano. Y digo, tranqui, méteme.